Bajo la consigna, unidos y organizados, las distintas fuerzas políticas de la ciudad de Buenos Aires convocaron al acto del próximo 27 de abril en el Estadio de Vélez para apoyar las políticas implementadas por la presenta Cristina Fernández de Kirchner. Es la cristalización de dos generaciones que no solamente conviven, sino que piensan en la prolongación de las ideas y de los proyectos. Porque las ideas siempre superan a las personas. Y las ideas de Cristina las superan a ella, así como las ideas de Néstor las superan a él. Hablar claramente con todos los porteños, hay que reflexionar. Y en algún momento todos los habitantes de la ciudad tienen que pensar y estimar quién los va a defender. Y la verdad que Macri no los va a defender, Macri defender a un sector pequeño, que son los sectores más altos ingresos, para que cuiden su estatus quo. Pero aquellos que vivimos del salario, en algún momento si la situación se pone conflictiva, puede estar atentado a nuestra estabilidad socioeconómica. Bueno, en ese caso, el gobierno que nos va a defender no es Mauricio Macri, y va a ser Cristina. Y Cristina no va a permitir que haya debacles y ciclos económicos que atenten contra la estabilidad de conjuntos argentinos. Ha sido una convocatoria de todas las fuerzas políticas que militan en el espacio nacional y popular para la concurrencia al acto de Vélez el 27 de abril. Un 27 de abril que es una conmemoración que recuerda aquel momento en que Néstor Kirchner puso en marcha este extraordinario proceso de transformación y de recuperación de derechos que estamos viviendo. Queremos que todas las fuerzas políticas van a movilizar para que sea un día de fiesta, un día de respaldo y apoyo a nuestra Presidenta, y para que juntos podamos construir una fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires que recupere el gobierno de la ciudad para este proyecto político. Y espero que realmente haya una participación importante de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, de los porteños, porque también nosotros tenemos que involucrarnos de una vez por todas, todos los ciudadanos de esta ciudad, en lo que es el destino nacional, y sintonizar realmente con esta gran corriente mayoritaria que desde hace nueve años está gobernando el país con muy importantes niveles de adhesión electoral y que está realmente transformando a la Argentina y recuperando patrimonio, recursos, posibilidades que se habían perdido durante años anteriores, y además también ampliando los derechos de todos los ciudadanos de este país, de esta patria que queremos tanto.